y buenos chicos y chicas como están aquí estamos con un nuevo vídeo al canal mostrando un unboxing pero le vamos a contar que ya abrimos el bueno la bolsa porque tuvimos un problema con una aplicación y no nos dio tiempo para completarlo todo así que bueno ya está hecho pero igual le vamos a mostrar el juego o sea del disco para que lo vean que está en full hd así que vamos a mostrarlo y ahí está en full hd pero miren esa calidad papu así que igual igual se lo recomiendo porque yo ya me jugué la versión gratis o la gratuito no sé por qué no sé por qué lo dije de esa manera y la verdad se lo recomiendo porque es muy bueno así igual los gráficos están excelente el soundtrack el modo historia que apenas lo conocí pero bueno porque tiene de todo así que igual le llevo un punto a este juego así como 6 por ahí porque no lo puedo calificar como 9 porque y si yo puedo ya no puedo calificarlo como no es pero igual se le lleva por la protagonista o noca y más personajes que igual tienen los trajes y es chula se me olvida decir algunas cosas pero igual bueno como no he tenido práctica bueno al final lo estoy diciendo para que no se me olvide bueno así que igual le mando muchos saludos a todos y no se olviden que igual voy a tratar de subir vídeos para que no quede tan inactivo pero voy a tratar de subir un tipo de vídeo o sea el contenido que decir y que igual los quiero a todos cuídense y los quiero adiós sayonara